MANTENER NUESTRO ORGANISMO Mantener nuestro organismo con los nutrientes indicados puede ser una práctica positiva como parte de la medicina preventiva. De ahí la importancia de involucrar e incorporar en nuestra alimentación los famosos suplementos. Vaya que sí es importante Carlitos si nosotros a veces hacemos oídos sordos a la hora de cuando tenemos que ponerle un suplemento más a nuestra dieta alimenticia. Y existe la concepción que el tema de los suplementos es como el tema de las medicinas. Los tenemos que tomar al azar o tomarlos a diestra y siniestra como que fueran comida. Más si nosotros nos alimentamos de forma indicada esos suplementos alimenticios entonces no serían necesarios porque las vitaminas que estamos encontrando en los suplementos las podemos encontrar en las comidas regulares si llevamos una dieta balanceada y adecuada. Bueno, tú lo has dicho. Lo más importante de estos suplementos, bueno el trabajo en sí de estos suplementos es crear un buen sistema inmunológico. De ahí a que nosotros podemos evitar mucho el sufrir tanto de gripas, de tos, en fin, una cantidad de enfermedades que hay veces que nosotros estamos como que con la aguja pegada y pasamos de una y no ha pasado una semana de cuando ya nos sentimos mejor, cuando ya estamos teniendo nuevamente gripa. Y si hablamos de vitaminas entonces hay que tomar en cuenta la vitamina C, muy importante y el zinc también. Claro que sí, la vitamina C la podemos encontrar obviamente en todos los cítricos. Estamos en un estado donde abunda la naranja entonces queda como más que por decir que cada mañana podemos tomarnos un jugo de naranja 100% natural y ahí es donde podemos encontrar lo que es esta gran vitamina C. En el zinc lo encontramos en granos, está el frijol, está la alberja, está la lenteja. Un calentadito por la mañana al lado de ese jugo de naranja definitivamente que nos deja ese sistema inmunológico, pero vea, a las mil maravillas. Lo de los frijoles por la mañana lo paso, tal vez en la tarde más bien. Y bueno, también no olvide incorporar las arvejas, las almendras, los huevos, el jengibre y la carne de res. Claro que sí. Eso sí, si no hay inflamación. Es que vaya que nosotros pensamos que por comer una hamburguesita por ahí en la calle decimos, vaya, qué carne tan deliciosa. Y estoy listo y sin gripe, no es tal cual. No, para nada, ni siquiera las papitas fritas son buenas para nuestro sistema. Pero compartíamos con nuestros televidentes también una serie de suplementos naturales, hierbas que vienen de Oriente Medio y que podemos nosotros también incorporar dentro de nuestra dieta y entre nuestros suplementos alimenticios como el androgarfis. ¡Uy! ¿Qué es? Ese es el kanjan. Vienen desde Japón y por allá de la China y la conchinchina. Y todos sabemos que de la China viene todo. También podemos encontrar lo que es el astragalus sambucol, más conocido como el elderberry. Este se parece a mi apellido un poquito. Por la vaya. Y también el cold snap, eso también es una miel japonesa y ya lo siguiente se lo dejo a un japonés que lo diga porque de verdad que son palabras técnicas e interesantes e importantes para nuestro sistema. Hay que pensar en los suplementos alimenticios y mantener un balance en nuestra vida, alimentarse, descansar porque por más suplementos alimenticios que tomamos, si no descansamos las horas necesarias, pues nuestro organismo no va a funcionar bien. Claro y otra cosa muy importante, hay que mantener una dicha constante, hay que sonreírle a la vida. Cada cosa que nos sucede tiene algún motivo, alguna razón y bueno, si ya sucedió, pues ¿qué podemos hacer? Más bien, ponerle buena cara al presente, pecho al viento y seguir. Y ahora que hablas tú de viento y pecho al viento, el sol también es muy importante. El sol, hablando de vitaminas, es el que acarrea la vitamina D y de ahí a que nosotros también debemos de recibir diariamente unos cuantos minutos de solecito, sin crema ni nada. Unos cuantos, no quedarnos como iguanas cuando vamos a la playa. Porque si no terminamos es como un camarón después. Pues no, la cuestión es unos cuantos minutitos que podamos absorber lo que es la vitamina D del sol, especialmente en la mañana cuando es más nutritivo. Y bueno, de ahí a que nosotros cuando empecemos a exactar esa vitamina C que hemos digerido, entonces vamos a hacer una gran combinación y vamos a crear una capa que el sistema inmunológico nos lo va a agradecer. Doctor Echeverry, gracias. Con todo gusto, paciente. Vamos a la pausa comercial, doctor. Claro que sí, pero más adelante de esta pausa, Elvis Crespo comparte con nosotros una reveladora información relacionada con su paternidad, también algo que nos va a levantar el corazón. Cristian Castro publicó a los cuatro vientos a quien le pertenece su corazoncito. Para eso se necesita suplemento y recibimos la visita del grupo Cinco Sueños, quienes nos presentan en vivo y en directo su nuevo tema promocional. Gracias por ver el video.